El Señor es Dios, te adoro a mí, te adoro Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo Eres Dios, el Rey, mi Señor El Señor es Dios, te adoro a mí, te adoro Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo Eres Dios, el Rey, mi Señor Eres Dios, te adoro a mí, te adoro Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo Eres Dios, el Rey, mi Señor Eres Dios, el Rey, mi Señor Eres Dios, te adoro a mí, te adoro Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo Eres Dios Eres Dios, te adoro ¡Gracias!